10 cosas sobre el clarinete que no son exactamente 10, creo que son más, 11, más o menos tal vez, creo, así que vamos con el video la primera, y es que la verdad no le tengo ningún nombre al clarinete, muchos de ustedes o muchos músicos le tienen como un nombre a su instrumento, pero yo no, mi clarinete es de madera, el primer clarinete con el que yo toqué era de pasta o es una especie de resina, no sé el segundo que tuve era un yamaha muy bueno también, de madera y tengo ahorita este buffet que también es de madera y hay que tenerle mucho cuidado, pues de hecho a todos los instrumentos hay que tenerles cuidado, pero bueno, con la madera hay que estar un poquito más pendiente este clarinete tiene más o menos 3 años lo compré un año antes más o menos como de graduarme, necesitaba ya un poquito más de calidad en mi sonido, en los agudos por eso elegí este y por eso lo compré, tiene más o menos 3 años obviamente conmigo, pues de construido tendrá mucho más. Como ustedes ya se pueden dar cuenta con sus instrumentos son un poco sensibles a la temperatura ¿verdad? cuando hace frío de pronto no suena diferente o cuando hace calor de pronto no suena diferente cuando es de madera y por ejemplo está haciendo mucho frío nuestra afinación se va a bajar muchísimo esto me pasa a mí todo el tiempo, toco en lugares fríos y la verdad mi afinación es tremenda, es tremenda no mentiras, trato de afinar lo que más pueda pero siempre tiende cuando hace frío a bajarse muchísimo la afinación y cuando hace calor tiende a subirse entonces siempre que toquen siempre que cambien de clima revisen muy bien su afinación con el afinador obviamente para que cuadre su afinación como mejor les convenga clarinete gotea cuando lo tocamos mucho mucha gente me pregunta pero que asco me está saliendo agua por la campana que no se que si, es todo un proceso no se, físico pero pues yo de eso no se condensación del vapor de todo este tipo de cosas la verdad gotea pero pues es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar no solo le pasa al clarinete obviamente a todos los instrumentos de viento les pasa así que no se preocupe que no son los únicos el clarinete va en contra de la corriente porque está en afinación diferente a otros instrumentos por lo menos a la mayoría el clarinete está afinado en si bemol después haré un video de por qué está afinado en si bemol de qué es lo que tenemos que hacer así de rapidez simplemente tenemos que tocar un tono más arriba por ejemplo del piano si el piano toca un do nosotros tenemos que tocar un re para igualar el sonido para poder escuchar lo mismo ¿vale? entonces va en contra de la corriente porque está en otra afinación el clarinete siempre va en contra de la corriente ¿no? nadie lo entiende este instrumento es bastante desagradecido si lo dejamos de tocar uno, dos, tres días cuando lo volvamos a tocar es como si iniciáramos desde cero la verdad bueno no hay que exagerar tanto pero si es bastante desagradecido podemos llevar mucho tiempo tocando podemos estar aumentando nuestro nivel muy bien pero duramos un día dos días sin tocar y cuando lo toquemos como que vamos a sentir que estamos cansados que no suena, que está apretado, que la caña, que no sé qué así que es muy desagradecido el clarinete y en general todos los instrumentos nunca pierden es decir ¿no qué? ¿nunca pierden? el clarinete y en general todos los instrumentos nunca tienen la culpa de nada listo, si no suena mal siempre pensemos que no sé nos falta estudio o lo que sea a no ser que en serio ya hayamos descuidado mucho nuestro clarinete y ya tenga algunas fallas más técnicas que si puede ser culpa ya del clarinete pero generalmente es nuestra culpa si tocamos mal es nuestra culpa falta de estudio un punto importante es que uno se pone a mirar todo el mecanismo toda la tecnología el proceso de ingeniería que tiene toda la planeación para poder llegar a este instrumento ¿no? pero a decir verdad sin este pedacito de madera que es la caña no sirve para absolutamente nada el clarinete es un poco consentido la verdad después de cada sesión de estudio de cada ensayo de cada práctica hay que limpiarlo, hay que limpiarlo muy bien debemos limpiarlo muy bien y así la vida útil del instrumento va a ser más larga así que siempre que le tocamos pide su limpieza, pide su aseo todo este tipo de cosas nosotros podemos tener un sonido muy bonito estar estudiando mucho con el instrumento estar muy acostumbrados pero llegamos a cambiarle la boquilla y nos cambia completamente el sonido puede que nos sintamos muy cómodos con la nueva boquilla puede que nos sintamos muy incómodos con la nueva boquilla todo se trata de mucho estudio de volver a retomar con esta nueva boquilla volver a estudiar agudos, graves todo, todo, todo absolutamente pero siempre es muy diferente siempre es muy diferente cambiar de boquilla bueno y la última cosa pero no por eso menos importante el clarinete es un instrumento muy técnico necesitamos tapar el huequito perfecto porque si hay un escape de aire vamos a sentir el sonido súper apretado vamos a sentir esa nota que nos suena nos va a pitar en fin necesitamos ser muy precisos con el clarinete tanto en la embocadura en el aire como en los dedos para que nos suene bien bueno muchachos como se dieron cuenta no hablé de mí hablé de nuestro clarinete o bueno del mío la verdad espero que les haya gustado el video no les puedo decir que espero que les haya funcionado porque no creo que les haya aportado nada pero bueno la verdad fue muy divertido para mí hacerlo espero que nos sigamos viendo por acá suscríbanse al canal gracias a los que ya hayan suscrito los que hasta ahora me conocen yo soy Sebastián tengo una página de Facebook que se las dejo por acá ahí estoy subiendo todo sobre el canal todo sobre clarinete también tengo Instagram, Twitter así que síganme en mis redes sociales nos vemos en el próximo video suscríbanse y no olviden seguir estudiando muchísimo si tienen alguna cosa que se me haya escapado a mí sobre estas 10 cosas o 12 creo que fueron no sé la verdad cuántas fueron escríbanme acá abajo si les gustó el video también escríbanme acá abajito nos vemos en un próximo video chao estudien mucho ay muchachos se me olvidaba tengo abrí una cuenta en YouNow creo que se llama esta red social o red social o bueno esta página para hacer transmisiones en vivo ya hice la primera transmisión se los dejo por acá para que me sigan por allá y para que estén muy pendientes cuando nos podamos ver por ahí en vivo nos vemos chao chau